Música Y hoy en Sulcato Madrid nos dejamos llevar por la estética rocker, por el swing en rocadirito del buen rollo americano de los años 50. Música Mad Martin Trío o Johnny Cash, ¿con quién estamos? Bah, ya, menudo piroco Mad Martin Trío Mad Martin Trío, aunque con muchísima admiración al maestro Estáis hoy presentando un nuevo disco, Tornado Sí, la gente lo reclamaba Porque además lo hemos hecho con una campaña Countfunding y teníamos que entregar Ya las recompensas, entonces Ya se empezaban a mosquear, o sea que hemos aprovechado Para traer el disco, presentarlo Y que todo el mundo se lo lleve para casa ¿Ves que el rockabilly tiene tirón aquí en Madrid? Yo creo que el rockabilly, el rock and roll clásico Tiene tirón en todos lados Es una cosa que le gusta a jóvenes Como podéis comprobar hoy aquí hay niños Gente mayor, de todo Y la gente se lo está pasando muy bien Dani, como buen vaquero En un duelo, pero de bandas, ¿no? Pues sí, ha sido un duelo muy duro Pero creo que ha estado muy bien Porque ha habido un gran espectáculo Y no se trata de matar a nadie Sino de hacer un buen espectáculo Para la gente que ha estado aquí Que creo que lo ha disfrutado Además, aquí las pistolas son las guitarras, ¿no? Aquí las pistolas son las guitarras, efectivamente Y todo el show que ha habéis visto Que hemos montado Con coches americanos, con motos Vosotros representáis el country, ¿no? Aquí representamos efectivamente la música country Nosotros hacemos un country rock Un poco más alegre, más movido Pero no renunciamos tampoco a un country de raíces Los madrileños han respondido bien al evento, ¿no? Sí, la verdad que sí Por lo bajo son 750 personas En una sala tan grande como esta Con dos escenarios Movilizando mucha gente Con mucha ilusión Los años 50 nunca han pasado de moda Y eventos como este Ayuda que sea así Hay gente tan loca como nosotros Que hacemos club de rock and roll Para que esto se mantenga vivo Queremos hacer llegar a la gente de la calle Lo que nos gusta El rock and roll Los modelos Distintos Transgresores Medio vintage Medio rockeros El diablo es rockero, ¿no? El diablo es rockero Muy irreverente Muy rebelde No tiene una connotación de diablo maligno El diablo es muy gamberro Rock y Demon es una marca de ropa Para gente que busca otras cosas Para esas raras avis Que les gusta llevar cosas distintas Por ejemplo Unas plumas estupendas y maravillosas En el desfile hemos podido ver esta camiseta Y muchas otras chuladas de la firma Sí, la verdad que rock y Demon Lo que tiene es un estilo muy, muy peculiar Es una marca con un sello de autenticidad bestial Porque además hacemos las cosas a mano Un aplauso para el rock y Demon ¡No! 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 Estamos en la joya de la corona de aquí De la sala Chanoe Sí, es la parte secreta de la sala Chanoe Es el inframundo bonito que tiene Chanoe El primer impacto al llegar al Chanoe Garage Club Es encontrarnos estos tres vehículos De los años 40 y 50 Un Dodge Un Rotundo Un Fleet Master Y uno que los amantes de la animación Y los que no son amantes de la animación Reconocen que es el Hudson Hornet Que enseñó a conducir a Rayo McQueen Algunos dicen Ah, esto me recuerda a Cuba Esto me recuerda a tal Pero no Esto es hierro norteamericano Tiene sus motores 8 en línea V8 Seis en línea Y están conservados pues como podéis ver A la perfección En la sala Chanoe están a buen recaudo Aquí están a buen recaudo Porque esto es un espacio Que es de alojamiento y custodia Esto pertenece cada uno A un propietario Que lo que quieren es Presumir de su vehículo Presumir del tuyo Pero también del tal lado Y estás absolutamente seguro Que no va a llegar nadie envidioso Con una llave Y te va a hacer el signo del zorro En el maletero Es su hábitat natural ¿Vais a hacer más eventos de este tipo aquí en Madrid? En la sala del sol el día 14 de abril Traemos con todo el son del mundo A los Bopper Que cumplen su 40 aniversario Grupo sueco Junto con un grupo muy bueno Con un sonido muy limpio Que son de Madrid Que se llaman The Croquets Que se llaman The Croquets Atención Atención